Fue dos plantas, lo ha perdido, pero le cayó la mano en el tico, se le hizo Ricky, Ricky, Ricky Bolan, otra vez. Con ese Brian Mendes, el rato, el rato, el rato, el rato, el rato, el rato, el rato. ¡Volan! Está incertando. El tico selección, el tico más fuerte. ¡Way! ¡Ay, ay, ay! Recibió falta personal. Solito, los dos defendidores. Lo taparon, pero no, no. Dice Chif, Alga, ya no pasa para su historia. ¡Volito! Dos ratitos, el franzi. Con peor. Es una bestia. ¡Volito! ¡D истории de que la venida, en Spinniu! ¡HIPO! 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 ¡¡HIPO! ¡HIPOLEI TO EL PASEPERAL RUSO! ¡EL RUSO CONTRA EL MUNDO!!! ¡Volvo! ¡ES el Ruso! ¡Alfernee! 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 ¡Guau! ¡Mit lists каждonel 결국 y alear nos están invisibles. ¡Abajo! ¡Abajo! Si la llevó Peco, salió volando Peco, 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 Peco! ¡Ooooooooo! Encarnado de Peco estamba! El Ruso! ¡Oooooooo! ¡Qué educadores del Ruso! ¡Qué educadores el Ruso! Va a querer Liga World, grabate eso Así no Así no Liga World Grabate eso, no Busto Porque se lo quedó en la Liga World Deleñido para el mundo también Su Santísimo Con las dos manos, Javi Vale Se pasó ahí Gracias 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 Gracias